Estamos de vuelta en 8 Magazine y como es habitual los jueves preparados para abrir nuestra tertulia, ya saben que el tema de toda la semana ha sido el cáncer de mama, la lucha contra el cáncer de mama. Lo hemos abordado desde los diferentes puntos de vista que entendíamos que había en un Magazine como el nuestro. Hemos hablado de la parte social, hemos hablado también de la parte laboral, de la relación de los familiares que están viviendo ese proceso a través de alguien muy cercano. De las propias pacientes también hemos hablado de nutrición y hemos hablado también de los cuidados de la piel, de lo importante que es verse bien para recuperarse y ahora en nuestra tertulia vamos a reflexionar sobre el cáncer de mama desde el punto de vista de estas mujeres que están en la mesa de 8 Magazine y que de alguna manera representan también al resto de las mujeres, pero sin ninguna etiqueta, simplemente como mujeres que son no susceptibles de padecer el cáncer. Por favor, ya sabemos que una de cada ocho lo padecerá, pero no como víctimas, sino como parte afectada de alguna manera. Así que vamos a hablar de todas esas cuestiones con Ana Redondo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. María Martínez, buenas noches. Buenas noches. Miriam López Máqueda, buenas noches. Buenas noches. Que además se han sumado a esta iniciativa del grupo Promecal, la camiseta que le hicimos que se vende en los kioscos y también en nuestro edificio y cuya recaudación se va a destinar a la investigación contra el cáncer de mama y que tiene ese lema, explórate, como tema principal este año. Vamos a empezar hablando de la exploración. Cuando hablamos de cáncer de mama, lo queremos hacer además desde el punto de vista positivo, porque una detección precoz hace que con un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado, esta sea una enfermedad grave, pero no mortal. Y esa es la primera buena noticia. Pero para eso hay que autoexplorarse. Y yo creo que es de esos temas sobre los que la teoría está muy clara y todas las mujeres sabemos lo que hay que hacer, pero no tengo muy claro si lo llevamos a cabo. Me temo que menos de lo que deberíamos. Ana, ¿qué te parece? Pues parece ser que sí, que lo hacemos menos de lo que deberíamos. Y yo creo que igual si nos da miedo la palabra explórate, porque claro, lo estamos relacionando totalmente con el cáncer de mama o con que vamos a encontrar algo, yo creo que deberíamos de pensar en conócete. Igual que si nos sale un grano, lo detectamos, un grano en la cara, lo detectamos, vamos, a 10 metros del espejo, ya estamos viendo, me ha salido un grano. Casi antes de que salga. Deberíamos también conocer el resto de nuestro cuerpo, en especial las mamas, y decir esto no estaba aquí antes o esto parece que puede ser algo indicativo de padecer esta enfermedad que se puede coger en un momento muy bueno para detectarlo y acabar con ello rápidamente. Que yo conozco muchos casos de éxito. María, ¿tú qué crees? ¿Crees que las mujeres nos exploramos? Yo creo que cada vez estamos más concienciadas y al final me imagino que las siguientes generaciones a través de tantas campañas, al final el color rosa, las primeras campañas que surgieron con este color de una marca de compresas en toda España hizo que todo el mundo empezáramos a hablar de explorarnos del cáncer de mama y yo creo que es algo que hay que verlo con toda la naturalidad del mundo. Si igual que te lavas la cara y te cepillas los dientes después de desayunar, pues te exploras cuando te duchas, que te duchas todos los días. Entonces me parece muy acertado el explórate. Miriam, ¿tú qué opinas? Pues yo tengo que ser honesta y estoy aquí para serlo. Me parece muy importante, creo que se lo transmitiré a mi hija en este caso, pero yo no me exploro y yo creo que es por miedo. Hago mis revisiones anuales y estoy al día, paso la ITV todos los años, pero es verdad que a nivel personal y a nivel diario, a nivel de cada menstruación, por así decirlo, pues no hago esa exploración y no creo que tenga que ver con que descubras o no tu cuerpo o investigues en tu cuerpo, sino que yo creo que es una cuestión de miedo y desde luego creo que viene de generación en generación. Mi madre no va al ginecólogo desde que tuvo a mi hermana y por eso, por él, me van a encontrar algo y creo que eso se ha transmitido. Entonces yo intento hacer mis revisiones anuales y me imagino que mi hija ya acabará explorándose y sus nietos ya pues ni te cuento. Entonces sí que creo que hay miedo. Yo creo que siendo honesta, Miriam, es más la gente que no se explora que la que sí se explora. Y además, no es una cuestión de información porque es verdad que ahora hay mucha información y una exploración requiere una técnica concreta que hay que aprender, pero bueno, que tampoco es nada complicado y que se difunde bien. Pero yo, en este caso estoy contigo en que creo que no es tan general como... Yo solo puedo hablar por mí misma. Debería serlo, debería serlo. Yo lo que veo en el hospital, en Recoletas, en todas las consultas de ginecología, a todas las mujeres les dicen que tienes que explorarse. Aparte de, lógicamente, la exploración rutinaria. Están todas llenas, todas las semanas, de mujeres que van a las consultas, pues cada vez serán más porque son de diferentes edades. Claro. Entonces, antes lo hablábamos, decía Ana, pues es que a partir de los 40 me llevará una carta de la Seguridad Social para hacerme una mamografía o si no voy yo por mi cuenta si quiero. Bueno, pues empezarán con adolescentes que empiezan a ir a los 40. A mí me queda mucho también. Yo creo que al final es algo que hay que verlo con naturaleza, no con miedo. Es curioso porque yo que soy una aprensiva de, o sea, yo soy una muy miedosa, entonces entiendo, o sea, claro, entiendo que no me explore porque claro, me noto algo y ya estaría atacada. Pero luego también considero que el hecho de, el lenguaje que se utiliza con el cáncer, la lucha en contra, la guerra al cáncer, no creo que también quizás no es acertado porque quizás hay que hacerse también amigo, ¿no? De esa parte. Sí, el de no va a poder conmigo. Vamos a curarnos, no vamos a luchar contra él porque quizás también te está diciendo algo, ¿no? Si te llegan. Fíjate, el otro día, el martes, que teníamos una tertulia también, me gusta que saques ese punto de vista porque hablábamos con una afectada, con una trabajadora social y la familiar de una enferma de cáncer de mama y nos decían, a veces, la enfermedad es el menor de tus problemas porque alrededor de eso se genera un montón de necesidades que tienes, que las mujeres particularmente tienen que gestionar de la vida diaria. Que el hecho de que sea un cáncer con tanta prevalencia en las mujeres tiene sus condicionantes, ¿no? Y también hablábamos de que exigimos a veces como sociedad a las mujeres que están pasando por un proceso de estas características mucha fuerza, que el mensaje es ese muy duro y que a veces ellas se sienten con demasiada responsabilidad en la lucha, ¿no? que no depende solo de su actitud, que hay un montón de factores. Igual no es una lucha, igual es otra cosa, no sé. No, yo creo que es que es gestionar tu vida de otra manera. Claro. O sea, cuando los acontecimientos te caen y son así, pues igual que si tienes un accidente de tráfico o tienes que estar durante cuatro meses o seis meses en cama o un reposo de un embarazo con el que no contabas. Sí, pero no es lo mismo es que lo que me dijo el portavoz de esas mujeres que estaban aquí, no es lo mismo que nos pase a ti o a mí que somos trabajadoras por cuenta ajena que por cuenta propia. Que si eres el sustento de tu familia y además eres autónoma, por ejemplo, Sí, pero tienes que gestionarlo, Eneka, igual. Sí, sí, sí. O sea, te ha caído. Pero que los problemas no son solo los de tu salud que ya son suficientemente serios y graves, por favor, no quiero apartar el foco de ahí, pero que se añaden una serie de circunstancias que complican mucho el proceso durante un periodo muy largo, y las mujeres se sentían un poco solas en ese aspecto que al final la sociedad te lucha, eres una guerrera, vas a poder con ellos, pero a veces... A mí tampoco me gusta nada y de hecho yo lo he vivido en mi familia, mi padre murió de cáncer y también era siempre... A mí no me... Para mí no era un aliento que me dijesen va a poder con él, va a poder con la lucha, con la guerra. Claro, yo ahora pues murió hace cinco años y pienso ¿qué pasa? ¿Qué perdió? Pues no. O sea, que es un perdedor. Claro, claro. Y los que estamos alrededor que yo pues mi madre sufrió mucho porque se quedó muy sola y yo creo que mi madre tenía todo el derecho en caer en una depresión y estar triste, tenía todo el derecho, no podían decirle, mucha gente la decía, pero tienes que salir, pero tienes que relacionarte, pero tienes que tal... Es que cada uno pasa su duelo y yo creo que la tristeza es algo, además precisamente yo creo que la gestión de las emociones y poner cada emoción en su lugar y en su momento es algo también imprescindible para llevar bien la enfermedad y llevar bien la salud en general porque si empiezas a mezclar las emociones y confundes cuando tienes que estar triste, estar rabioso, al final tu cuerpo se debilita y claro que sí, es que se puede estar triste y se puede estar de bajón. ¿Y cuál crees que debería ser el mensaje? Como decía Miquel, yo le daría el mensaje a todos los que están alrededor de enfermos de cáncer, en general, no solo del de mamá, que no le pongan esa presión que tú hablabas, Seneca, de pero tú vas a poder con esto, si no, si un día le ven con una cara triste, pues igual lo que necesitas es un abrazo. Sí, es un vive. Al final la lucha es siempre ganador, el perdedor, entonces a mí nunca me ha gustado las camallas en contra del cáncer, ¿por qué en contra del cáncer? Pues quizás a favor de la curación, todos juntos estamos con el cáncer, apoyamos el cáncer, pero no luchamos contra él, porque conlleva siempre pérdidas y yo es lo que he entendido también, muchas personas dicen el que al final se va es un perdedor, pues igual tenía que irse en ese momento, igual su vida, al final todos nos vamos a ir, eso está claro, entonces pues bueno, unos se van antes y otros después, pero sí que es importante el lenguaje, yo creo, y más en estos casos. Sí, yo creo que... Y ha ido evolucionando, María, desde el punto de vista de la comunicación, el tratamiento, concretamente del cáncer de mamá, pero sí ha ido evolucionando, yo creo, el lenguaje y el mensaje general, yo creo que para bien, pero bueno, sigue siendo agresivo, antes es que no se nombraba, simplemente, ¿no? No, y es que, y luego era, cuando había una manifestación de alguna persona que había tenido la enfermedad, no, es que no quiero nombrarlo, hablaba del bicho, le ponían etiquetas, porque les daba miedo la palabra, se utilizaba mucho, y ahora no, ahora se habla abiertamente del cáncer, ¿por qué? Porque creo que hay un mensaje muy positivo en el sentido de los avances en la ciencia y en la tecnología médica que hacen que la curación del cáncer cada vez sea un porcentaje más alto, ¿no? Antes era, la palabra cáncer estaba unida a la palabra muerte. Yo también quería decir una cosa, que a los enfermos de cáncer hay que preguntarles con mucha naturalidad, que nadie se piense que porque una persona que está pasando un cáncer no le voy a preguntar porque no le voy a recordar, ¿sabes? ¿cómo no se va a acordar que tiene cáncer? Se lo recuerda todos los días y hay que tratarlo con mucha naturalidad. A mi padre le venía muy bien contar, pues mira, me han diagnosticado ahora esto y tal y estoy con la quimio y tal. Y yo, la gente que he tenido alrededor con cáncer, de verdad, prefiere, huele en el miedo. Hay veces que cuando te están preguntando tiene más miedo el que te está preguntando que el propio enfermo. También hay gente que escoge tener un perfil más bajo y llevarlo con discreción y con privacidad a pesar de que es una enfermedad que cada uno no. Pero si él lo ha dicho y todo el mundo sabe efectivamente, si él lo ha dicho y todo el mundo sabe que tiene la enfermedad hay que preguntarlo con naturalidad. Por supuesto, si no lo ha hecho público hay que ser discreto. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar con el mensaje del principio, el de Explorate, Miriam, nos tendremos que tener las pilas y acudir a las revisiones periódicas y tener mucha atención porque esa es la clave para la curación de una patología como el cáncer de mamá. Muchísimas gracias a las tres por habernos acompañado un jueves más. No sé a quién veré el próximo jueves pero bueno, será un placer en cualquier caso. De acuerdo, muchas gracias. A ti. Y a ustedes les vamos a ver después de la pausa para la publicidad. Vamos a hablar de moda. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!